No, pero Alana, Alana no le dice a los negritos, no, ¿cómo le dice a los negritos? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, sí. Alana ve a JH y dice, hay futuro, hay como... No, no, en serio, Alana, no, era de recocha. Sí, sí, no, ya que estamos hablando con el chico, es casi hipotético, pues. Sí, un ejemplo. Yo siento, yo, que siempre han dicho que es una blanquita con un negrito. Sí, sí, sí. Real. La blusita de la bendición, imagínate. O sea, físicamente, solo avanzo con alguien en algo, si me veo a futuro con esa persona, independientemente de cómo se vea. O sea, no he tenido un así como patrón. Porque a mí sí me...